Regresamos de las mañanas con uno, los invitamos a conocer un poco más acerca del ballet de Colombia de la mano de la actriz y bailarina Carolina Ramérez y la directora de la Academia de Ballet, Ana Pavlova. Ahí está. Te puedo decir que hoy en día me siento muy satisfecha de poder estar aquí en este lugar al cual tengo el gusto de recibirlos esta noche a ustedes acá. He luchado mucho al lado de Jaime Díaz, he luchado muchos años para que el ballet y la danza sean importantes en Colombia. Este ballet, el ballet Ana Pavlova lo juntó mi madre en 1961. Lo fundó Ana Caballero de Gómez en 1961. No lo fundé yo, sino ella, mi mamá. Con mis papás, con una mano delante y otra atrás prácticamente. Y este fue mi hogar, mi segundo hogar. Acá me recibieron con los brazos abiertos. Aquí me dieron el amor y el apoyo incondicional para una calentana que se instalaba en Bogotá que dejaba una escuela de ballet y que acá encontró un espacio donde era formada como artista porque a pesar de que yo me formé como bailarina, no puedo descartar que gracias al haber sido bailarina, hoy soy actriz. A todos los de las mañanas con uno los invitamos a este espacio. Un espacio donde hay magia, donde pasan cosas maravillosas a través de algo único que solo los humanos podemos gozar y es la danza. Y danza para todas las edades además, porque están desde pequeños hasta grandes. Entonces, bienvenidos a la edad de Ana Pablova y Danza Experimental de Bogotá con la maestra Ana Consuelo y el maestro Jaime Díaz. Sean bienvenidos y regálense esto que la danza es maravillosa. Ahí están viendo Carolina Ramírez, bailarina de ballet que además estuvo aquí acompañándonos en las mañanas con uno. Fue nuestra enviada especial al lanzamiento de esta nueva sede de la Academia de Ballet Ana Pavlova. Oiga, impresionante lo que es el ballet, la disciplina que tienen que tener, la dieta, las cosas, o sea, y es muy lindo, o sea, es muy lindo ver ballet. Respeto muchísimo a los señores que también hacen parte del ballet, no solamente... Sí, porque hay mucho tabú respecto a los hombres, respecto a los hombres que se meten a hacer cursos de ballet, que incursionan en esta magia, en este arte, porque bueno, los tildan, los tildan de muchas cosas, pero no, el deporte y estas artes son para todas las personas y es muy hermoso ver un espectáculo de eso. Y felicitaciones por esa nueva sede a la Academia Ana Pavlova.